Desde los primeros años de vida, la educación acompaña nuestros pasos y desarrollo, en nuestras familias, comunidad, el sistema de bienestar familiar y el sistema educativo. Sin embargo, cada uno construye un camino con un ritmo distinto. Algunos avanzan sin traumatismos hacia la educación superior y luego al mercado laboral. Otros transitan con dificultades por los diferentes niveles y unos más desertan o abandonan el sistema educativo. En ese sentido, hemos definido la trayectoria educativa como los recorridos que realizan las personas para construir, fortalecer o transformar sus aprendizajes a lo largo de la vida. Aprendizajes que les permiten tener calidad de vida en lo personal, lo social y lo productivo. Creemos en el poder transformador de la educación y en la necesidad de que todos los colombianos accedan a más y mejores oportunidades educativas a lo largo de su vida. Sabemos también que la educación permite el desarrollo pleno de las potencialidades de cada persona y es un factor determinante en su calidad de vida. En este contexto, el Observatorio de Trayectorias Educativas nace con el propósito de brindar información sobre las personas que ingresan al sistema educativo y la forma como desarrollan su tránsito por los diferentes niveles, incluyendo el acceso al mercado laboral, para promover estrategias que disminuyan los riesgos de deserción o abandono. Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación Nacional busca avanzar en la armonización e integración de los diferentes sistemas de información. Para ello, se priorizó una batería de indicadores que se irá enriqueciendo gradualmente y que se agrupan en cuatro categorías temáticas. Además, en el Observatorio encontrarás publicaciones y experiencias destacadas de análisis y promoción de trayectorias educativas completas.